...arriba en los cajones esperando a que entre este su carrieta y aquí es Bacla Janacek, está preparado por Guillermo Ariz Correta y es de la cuadra Aterpe, ahí está, ya ha entrado y Janacek se está colocando, todos dentro Está ya la salida de la cuarta carrera, premio loterías y apuestas del Estado Quinol, Yagalopan, Dislesio, Seminol, Crai, Monte, Arsalán, su carrieta, Talarí, Elgro, cuentista, Bonferri y Lodosa al primer paso por la línea de meta con el número 4 de Arsalán que intenta buscar la punta de la carrera por el interior también bien posicionado estamos viendo al número 1 de Dislesio pero pasa primero el número 4, segundo el número 1 tercera posición Lodosa, cuarta posición el favorito número 3 de Monte detrás cuentista, Talarí, su carrieta, Elgro, Seminol, Crai y cerrando la última posición, ahí estamos viendo al representante de la cuadra Ciudad de Arucas el número 9 de Bonferri, han trazado ya la primera curva del recorrido la curva de la cuesta de las perdices, cabeza de carrera el número 4 de Arsalán, de la cuadra Reza Pazoki segunda posición para el número 10 de Lodosa de la cuadra Cielo de Madrid tercera posición se sitúa el número 1 de Dislesio cuarto intenta situarse el número 8 cuentista casuado prácticamente, quieto marcha el favorito de Amarillo que intenta pasar el número 3 Monte detrás Talarí, a continuación Elgro también su carrieta Seminol, Crai última posición para el número 9 de Bonferri en plena recta de enfrente ahí está el número 4, se le acerca peligrosamente la chaquetilla verde de la cuadra Cielo de Madrid, primero el 4 segundo el número 10 de Lodosa tercero el favorito que progresa el número 3 Monte cuarto el número 8 cuentista Talarí, Dislesio detrás Elgro Seminol, Crai cierran su carrieta, última posición para el número 9 de Bonferri en la curva del pardo se desatan ya todas las hostilidades deportivas se mantiene primero el número 4 de Arsalán segundo movido ya el número 10 de Lodosa viene fácil el favorito a confirmar vamos a ver en la recta final últimos 400 metros Arsalán intenta cuentista pasar primera posición para cuentista 300 metros y la meta primero el 8 segunda posición para su carrieta se abre al exterior de la pista cuentista aunque se mantiene primero viene Seminol, Crai viene rematando y está el número 9 atención a Bonferri primera posición a Bonferri cuentista el 8 y el 9 cabeza con cabeza el 8 y el 9 vaya llegada fotografía para la primera posición entre el número 8 de cuentista y el número 9 de Bonferri está el ganador atención porque habrá fotografía llegada muy ajustada entre estos dos participantes vaya carrera y vaya recta final que nos depararon estos dos ejemplares y en unos instantes les confirmaremos el orden provisional pero de momento anotamos la llegada muy muy ajustada entre el número 8 cuentista y el número 9 de Bonferri está el ganador de esta cuarta carrera el premio loterías y apuestas del estado Quinol vaya reta sensacional el número 8 cuentista y lo estamos viendo con la monta de Marino Gómez y el número 9 de Bonferri con la monta de Lucía Gel a ver que protagonizaron sin duda una llegada espectacular en esta cuarta carrera en el premio loterías y apuestas del estado atención porque nos van a comunicar en breve ese orden provisional y ahí nos están comunicando por línea interna que la victoria ha correspondido al número 9 de Bonferri segundo puesto para el número 8 cuentista tercera posición para el número 5 de su carrieta y cuarta posición para el número 2 de Seminol Cry es el orden provisional de llegada de la cuarta carrera con la victoria para el número 9 de Abón Ferri que marchó siempre a cola de grupo y que en la recta final logró la victoria en esta cuarta carrera que acaban de presenciar todos ustedes así pues séptima victoria en su historial deportivo para la representante de la cuadra Ciudad Arucas ganadora de forma provisional la yegua número 9 Abón Ferri segundo puesto número 8 cuentista tercero el 5 su carrieta y cuarto el número 2 de Seminol Cry ahí estamos viendo la repetición de estos últimos metros de esta cuarta carrera donde vemos esa magnífica llegada muy ajustada y vienen peleando cuentista en el centro de la pista y por fuera Abón Ferri que consigue en el último instante en la misma meta hacerse con el triunfo de esta cuarta carrera muy ajustada como decimos muy cerquita del segundo clasificado una llegada preciosa ya estamos aquí en este retinto de ganadores y tenemos a su protagonista a Lucía enhorabuena muchas gracias pero menuda recta que te has marcado es una yegua muy fácil de montar y ya te lo da todo lo que tiene y lo ha demostrado ha sido el remate espectacular y la llegada apretadísima si cuando he entrado en la recta no pensé que fuera a ganar pero si muy cerca porque es que he entrado súper fácil y muy bien muy bien y en el recorrido te ibas muy atrás si si ella he salido y donde ella iba a gusto la he dejado porque sabía que haciéndolo así me iba a dar todo lo que tenía y se lo de quiero dedicarle esta carrera a mi abuela que bueno ha estado un poco pachucha esta semana y quería dedicarla a ella no me digas lo contenta que está a poner por supuesto enhorabuena gracias muchas gracias muchas gracias